Danza del dinero en Colima 373. Después de varias horas de negociación, el ex portero rojinegro Mariano Barbosa pudo resolver el año de pago que le debía la institución atlista. El guardameta que estuvo en las temporadas 2009 y Bicentenario 2010 apuntó que regresa contento a su actual equipo, Unión Deportiva Las Palmas, segunda división de España. Un año casi, un año, sí, estuve esperándolo, pero bueno, sabía la situación económica del club, que no estaba bien y por darle por ahí una mano también al club, sabiendo que la cosa estaba mal y los esperé, pero bueno, ya pasó mucho tiempo y si no iba a ser la peor. El tema del dinero no se pagó, entonces hubo intereses y bueno, nada, pero eso ya estaba estipulado. Mientras que el coordinador jurídico del Atlas afirmó que algunos adeudos ya se tiene arreglo, como es el caso de Benjamín Galindo, aclaró también que falta que ingrese dinero por Diego Coloto. Estamos con dificultades, pero estamos con venta de jugadores, con estos convenios que celebramos con ellos. Y ahí vamos saliendo. Bueno, tenemos pendiente lo de La Coruña, que lo estamos manejando, tenemos una sentencia favorable por parte de la FIFA, que es la que estamos pidiendo que nos apoyen para ejecutar ese convenio de pago. ¿Es mucha la cantidad? Es un millón seiscientos mil euros. TBC Deportes, Pablo Vargas Luna.